Bueno, Fabrizio Lorusso, el análisis de política internacional, el trotamundo es político, periodista académico y yo te diría pues una ola de atentados del fanatismo islámico en toda Europa. Barcelona quizás fue lo más grave, pero no fue lo único. Fue, bueno, fue Finlandia también, antes había habido en Siberia, incluso bueno, por ahí en Rusia. En alguna zona en Rusia. Aunque son... Y otros frustrados. En Francia o en Alemania. Sí, también, bueno, la misma España iba a ser algo mucho más grande, bueno, en Cataluña más bien. En Cataluña iba a ser algo más grande, una autobomba que estaban preparando. Bueno, esto borró incluso el tema Corea-Trump. Sí, de hecho, bueno, fue una semana tranquila en ese frente. Corea había anunciado un ataque cerca de Guam, no lo hizo, como era de esperarse. Porque, pues, y Trump estuvo distraído en despedir a más de su equipo originario, ¿no? Entonces, pues ahí como que se quedó... Bueno, nada más. Se quedó hasta el ideólogo neonazi, ¿no? En Europa la actividad terrorista tiene una reacción inmediata, que es este... Ahora, sí reaccionó la sociedad civil en general, ¿no? De hecho, en Barcelona al día siguiente, ¿no? Bajaron a la calle grupos xenófobos, muy, muy poquitos, muy poquitos xenófobos. Fueron repelidos por la misma población y se armaron más bien marchas. O sea, acelera el flantismo en ambos frentes. Marchas, bueno, del frente xenófobo, sí. Del frente islamista yo lo veo más complicado, en el sentido de que aquí estamos hablando de la mayoría de los atentados, incluso, de ciudadanos europeos, que se pueden considerar de alguna manera marginales o, digamos, no adaptados, digamos, a la sociedad de una u otra manera, ¿no? O puede ser de los barrios pobres de París, puede ser de Bruselas, puede ser ahí de Barcelona. Son jóvenes de segunda o hasta tercera generación de migrantes que encuentran ahora, ahora en estos años, en la radicalización islamista algún desahogo para algo que yo veo que es más profundo, que tiene que ver con la falta de integración en las sociedades, de las cuales son parte integral, ¿no? Y entonces hay algo que se comentaba, se habla de islamización, de radicalismo, más que radicalización del islam en sí, ¿no? Eso sí lo hay también. Ya eran radicales y encuentran un discurso... Es una islamización de algo radical que está latente y que se deriva de problemáticas que en 10 años no han sido resueltas, como la integración de los migrantes, eso sí, por un lado, pero también el problema de la crisis. Oportunidades económicas. Exactamente, exactamente. Es decir, de 2008 a 2009 la crisis económica no ha sido abordada con mecanismos, como había pasado después de la Guerra Mundial, ¿no? Con inversión, con la creación de un Estado de inclusión. Con políticas públicas, subsidios. Inclusión social, etcétera. Sino que está cunde el miedo y entonces en ese entorno es donde llega esta generación, pues ahí entre los atentadores que tienen muy jóvenes. A europeos de muchas generaciones que a estos europeos de reciente migración. O sea, yo creo que también hay capas pobres de europeos que no están reaccionando a esto porque culturalmente a lo mejor son los que alimentan la xenofobia, ¿no? Digamos, hay un perfil... O el voto ultraderechista. Sí, también, también. Por el otro lado, es otra forma de radicalización. Ahora sí, no tanto por parte del islam, sino por parte de tendencias xenófobas, neonazis, también en Estados Unidos se da, ¿no? Hay procesos de radicalización de una capa de excluidos... Que provienen de la economía, ¿no? De nuevos pobres, etcétera. Que sí proviene, yo creo, más profundamente del modelo socioeconómico y relativo. Es decir, no estoy diciendo que en Europa se viva mal, pero se vive tendencialmente peor y ciertos sectores mucho peor que antes, ¿no? Los hijos no tienen las oportunidades de los padres, ¿sabes? Ni siquiera de emplearse. Sí, ha caído esa expectativa, esa idea que hasta los ochentas, noventas del siglo pasado todavía quedaba viva. Y entonces, pues, hay inmigración también de europeos, ¿no? Italia es un caso representativo, un 10% de población afuera del país y no es la única. España, etcétera, Grecia, Portugal... Si lo vemos bajo ese perfil, hay un escape migratorio, por otro lado, ¿no? Pero también hay una radicalización, hay una islamización de cierto radicalismo. O sea, en busca de causas, en busca de motivos, pues, es fácil conocer a alguien también migrante o también de primera generación que se hace imán en ese momento o que, pues, radicaliza a jóvenes. O debe haber células infiltrados con la misión de desestabilizar, ¿no? La misma promoción de ISIS que está derrotado militarmente, pero no ideológicamente y no políticamente, también influye, ¿no? O sea, hay esa propaganda que en redes sociales es muy fácil de hacer. Incluso hay gente que nunca vio Siria, nunca vio Libia, nunca vio algún teatro de guerra en especial y quiere, pues, ahí sí que desahogar en ese sentido y grupal también porque aquí era una pequeña célula. ¿Y ves capacidad de reacción de la civilización occidental, de los países europeos, de enfrentar este reto inteligentemente? No por la vía de la cerrazón ni de la represión, sino de mayor integración. ¿O no en este ciclo económico que vivimos no va a ocurrir? Pues hay una parte de la sociedad que sí propone alternativas muy razonables, ¿no? Y que no tienen que ver con mayores muros a la integración, por ejemplo. ¿Pero no son los que están gobernando, los que están ganando las elecciones o sí? En Italia, en España, en Inglaterra. Pues, es que en España iban casi ganando las elecciones, por ejemplo. Bueno, yo digo que Podemos es una realidad que tiene más soluciones. ¿Estos son los mapas de la migración? Yo veo más soluciones, sí. Estamos viendo unos mapas de la migración en el Mediterráneo, las rutas, los países de procedencia, ¿no? De África, etcétera. Y está muy relacionado con lo que preguntan. Producto también de serios problemas en África, económicos, políticos, tribales. Sí, es que también hay consecuencias indirectas de esto, dijimos, en la marginalidad social que se da en Europa, pero también en las guerras de una u otra manera, o provocadas o participadas por países europeos, etcétera, en las cercanías. Porque, pues, está Oriente Medio, Siria, por ejemplo. Pero también está África, ya digo, de hace décadas y siglos. Pero lo que ahorita está empujando mucho el problema es Libia, por ejemplo, ahí. Entonces, es por Libia donde pasa la mayoría de los migrantes. Estamos hablando del 90% de los migrantes de los últimos 3, 4 años que intentan llegar. Hacia Italia. Pasan por Italia, tratan de llegar a las otras. Y entre Ceuta y Marruecos, ¿no? La otra ruta ya ha sido cerrada o sellada, como se le dice, que es la ruta por Turquía, Balcanes y Grecia. Entonces, Grecia, Italia y España son los países, incluso con más problemas de deuda y económicos, si lo queremos ver así, Grecia más pequeño, España y Italia más grandes, que están cargando mucho esta problemática social y están reaccionando de una manera, bueno, para mí poco deseable, de una manera que sí le abona a la cerrazón y va en esa dirección como de radicalizar opiniones y de encerrarse, en lugar de encontrar un flujo regulado, de encontrar opciones económicas o en el resto de Europa también, de negociar con el resto de Europa el ingreso, etcétera, se están cerrando y están de alguna manera lavándose las manos de un problema que ellos mismos causaron, sobre todo en el caso de Italia con Libia. Bueno, fue incluso colonia italiana históricamente en el siglo XX. Fue Gaddafi, el anterior dictador, era después, digamos, en buenas relaciones con gobiernos italianos también. Y ahora pues se metió Francia desde siempre también, que era más con Argelia y Tunisia y Túnez, ¿no? También. Y entonces por ahí pasa el flujo de migrantes, pero que realmente tiene poco que ver con los atentados terroristas. Es decir, es otro perfil incluso el de refugiado, que más bien está escapando de ese mismo terrorismo de matriz islámica o islamista, ahora sí real, de ISIS en sus países, porque Libia tiene ISIS, porque Siria tiene ISIS, Turquía, etcétera, más que buscar, cometer actos terroristas en los países de llegada en Europa. O sea, bien huyen de ese terrorismo mismo que de la guerra. A cualquier lugar, ¿no? Sí, luego hay migrantes económicos también. Quieren salir de esos países, ¿no? No es como el caso de los mexicanos que quieran llegar a Estados Unidos. Hay una parte que se podría llamar, aunque para mí esa clasificación tampoco debería existir, de migrantes económicos, sobre todo en Nigeria, Senegal, del centro de África, ahí se ven las rutas que también llegan a Libia. ¿Por qué? Porque Libia ahora no tiene gobierno, está dividido entre dos, tres facciones, dos parecen prevalecer, incluso se acordaron este Haftar, líder como del oriente de Libia, de la Sirenaica y el líder de Tripolitania, de la capital que es más reconocido internacionalmente, que es el Serraj, se acordaron para elecciones en 2018 para tratar de reunificar al país, pero por ahora no ocurre y entonces pues ahí es territorio de milicias, islamistas radicales, ISIS, ejércitos regulares y irregulares y también de mafias traficantes, pues. ¿De eso y del radicalismo islámico y de la construcción de...? Sí, como ISIS se insertó al inicio en Irak, estados fallidos prácticamente, y Siria, ahora pues ahí encontró en Libia el otro tercer grande país en donde poder como echar raíces. Están las mafias, nigeriana en primer lugar, las italianas también y locales, y mis cuidas en el tráfico de migrantes, es mucho dinero, hay migrantes económicos que sí tienen algún ahorro, pues cruzan el Sahara, el desierto, los que llegan pagan y si no los tiran al agua incluso para cruzar. Luego hay una parte que sí son, digamos, ni los consideraría migrante económico ni nada, es decir, están impresionados en centros de detención tipo campo de concentración, en que no pueden entrar médicos, en que no pueden entrar personal humanitario, etc., manejados por quién? Por el gobierno de Libia que no existe porque está fallido, gobernado por policías y militares, básicamente, de los dos poderes que se están contendiendo ahora a Libia. Entonces, con esos poderes, Francia e Italia están tratando de acordarse, Francia con el de la Sirenaica sobre todo, pero con los dos poderes, e Italia con el de Trípoli, de la capital, para manejar, como dicen, la vía, el paso de los migrantes, es decir, que se queden ahí, como que a morirse en los centros de detención, esa es la política del gobierno italiano. De alguna manera han salvado muchos también, tampoco se tiene que decir que todo es malo, es decir, se han salvado decenas de miles de inmigrantes en el año pasado, en el año anterior todavía, mitad de estos los salvan las ONGs, tampoco el gobierno, ONGs europeas, como Médicos Sin Fronteras, como Proactiva, Save the Children, etc. Pero ahora el gobierno italiano, además de pactar con la Guardia Costera líbica, que pueda extender su dominio, su operación, entonces la Guardia Costera líbica es básicamente irregular y medio mafiosa también, está coludida con traficantes, entonces está diciendo, ustedes avancen más, están bloqueando esa Guardia Costera, las ONGs que iban a rescatar migrantes cerca de Libia, entonces las ONGs ya no tienen condiciones de seguridad para operar, por un acuerdo del gobierno italiano ahí, como que le está diciendo, ahorita háganlo ustedes, nosotros nada más ahorita, como que estamos viendo, y se acuerdan en ese sentido, le amplían la zona de operación de Libia, le dan lanchas, le dan formación, capacitación, a grupos que son dudosos, o sea, son controversiales ahí. No hay soluciones en corto plazo a esta problemática. Esta fue la solución de corto plazo que encontraron, pero la solución que va a pasar, ahora es que están desalentando, al provocar más muertos en el Mediterráneo, desalentan esa ruta y se van por otra ruta. Y alentan al radicalismo, porque ahora se piensa que la sociedad occidental está matando a musulmanes al no dejarlos entrar. Se usa ese argumento, pero también se van quedando miles y miles de gente ahí sin encontrar ninguna solución. Es una catástrofe humanitaria. Claro, claro que sí. Bueno, estamos hablando de más de 5.000 muertos el año pasado en las aguas de entre Libia e Italia, en el Mediterráneo, en esa parte. Ahora se redujo muchísimo, se redujo mucho los muertos y las rutas por Grecia, porque hubo un acuerdo parecido al que ahora acaban de hacer con Libia, mucho más difícil, porque en Libia no hay gobierno, como dije, y es un mar diferente y llegan muchos más los migrantes ahí. Pero también hubo un acuerdo parecido con Turquía el año pasado. Cerraron esa ruta, entonces la ruta no es que se interrumpió del todo, se volvió cada vez más riesgosa. Entonces se van por Egipto, tratan de pasar por ahí, o se quedan en Turquía, donde hay millones de sirios y otros migrantes estancados ahí. Entonces Europa logró sellar esa ruta a cambio de dinero para Turquía y a cambio de tolerar operaciones que hace Turquía en Siria, colusión con el ISIS, el Estado Islámico, etc. Europa, Italia, Francia sobre todo, pero también la Unión Europea no dice nada, sellan el camino por Libia, tratan de, porque no se va a sellar del todo, entonces el futuro va a ser una ruta mucho más peligrosa o por la misma Libia y el canal de Sicilia o por España. En las cifras no se compara de 12.000 o 13.000 llegadas, tanto en Grecia como en España, a las 97.000 que se presenta en Italia. Y son más de 100.000 ahorita. Si ya aumentó a 110.000, decía ayer Estela Poña Tosca en la jornada, en un artículo de... Y esto está en la raíz de lo que pasó en Barcelona, o sea, no es una cuestión aislada. No está aislada porque, pues, sobre lo que pasa con actos terroristas en Europa y sobre su explicación que se da en los medios y la radicalización de partidos, se formulan así las políticas migratorias, como mezclando las cuestiones. Y bueno, entonces dijimos, hay un argumento, pues, al hablar también mal de los países europeos que se cierran. Tienen sus motivos para hacerlo, pero por otro lado, pues, hay una cuestión humanitaria que no se puede solapar. Si tú no puedes ni negar, socorrer, o digamos, apoyar a grupos, si hay ONGs o barcos comerciales que vienen a grupos, la grave contradicción es que... Muriéndose no pueden evitar salvarlos. El ciudadano como un europeo piensa que hay que cerrar la entrada de migrantes para evitar que ocurran cosas como lo que pasó en Barcelona. Y el efecto es exactamente el contrario. Es que de hecho, sí, 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 de hecho... Al cerrarte, estás propiciando que los grupos radicales tengan más argumentos para reclutar, ya ni siquiera a africanos o a norteafricanos, sino a los propios islámicos que viven en Europa. Europeos o islámicos, por así decirlo. Hubo comentarios también en redes sociales, en blogueros eminentes, en Italia, etcétera, y que, pues sí, pero sí atinan ciertos análisis. Dicen, ya los medios mainstream, los medios importantes, no están analizando bien. Más bien hacen el juego del mismo poder, del mismo Estado, el gobierno, en este caso de España o de Italia. Pues es también una confusión. La confusión del gobierno se transmite a los medios. Están confundiendo, pero yo creo que hay una estrategia deliberada también para confundir. Aquí estamos hablando de sectores, sí, de Barcelona, de Catalán, etcétera, marginales o personajes, digamos así, que es demasiado ensalzarlos y llamarlos célula terrorística, incluso llamarlos de Isis. Más bien, les llaman de pendejos. Es decir, en algunos casos, ¿no? Es decir, gente que 17 años, 16, 15, 20 años de edad, así, que se radicaliza de alguna manera, que encuentra un desahogo ahí y que algún imán o presunto tal, etcétera, logra radicalizar por otras finalidades, etcétera. Y le ponen ahí una ideología apenas estudiada, apenas que tienen ahí, como decir, ligera de islamismo. Mezclada con ira. Sí, mezclado con algo que es más profundo y que sí existe. Entonces, hay que atender ese fenómeno y no tanto la cuestión Isis en Europa. Entonces, ahí va. Y luego aquí tampoco estamos exentos de que ocurren cosas. Sí, creo que es otra dimensión y otro contexto. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias a ti. Por la información y el punto de vista que nos amplía, pues bueno, el horizonte sobre este tema. Yo voy en una pausa. Esto fue Trotamones Político. Para cerrar, vamos a ver lo que pasó en el Teatro del Bicentenario en la última función de Carmen. Hay mucha más información. Está en la página de Zona Franca. Ahorita le damos una repasada antes de dejar ya el espacio para la mesa de Zona de Juego. Regreso en un minuto.